Preparen sus doritos, su polacao, o sucederán. Bienvenidos al programa que está por comenzar, subámonos un globo a viajar, junto a empezar los trenes que exponen, videojuegos en tu mano. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hay magia, el maravilloso número 13. Es un truco que lo aprendí cuando tenía como 11 años, en este castillo en Portugal que estamos. Vamos a descubrir cómo se hace esta magia. Vamos a ver el ejercicio, espero que les guste, donde hay un número que al final tiene que ser el mismo que se resuelve en esta magia. Este truco, amigos, queridos, como les estaba comentando, lo aprendí a los 11 años. Acá en Chile, en las librerías, vendían unos buenos libros de magia, de naipes. Para aprender a sumar con la magia. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar 12 naipes del mazo. De esos 12 naipes podemos abrirlo en abanico. Para que el espectador saque 4 cartas. Como lo tenemos presentador, las saco yo mismo. Dato. Los reyes, las reinas, las jotas y los haces valen 10. Porque las cartas que se van a poner, las 4 cartas de las 12 que sacamos, hay que sumarlas. En este caso hay un 2, hay un rey y un 6. Las 4 aquí suman 22. El rey vale 10, más 6, 16. Más 2, 18. Más 4, 22. Entonces, del mazo, bueno ahí estamos esperando. Ahí, recogemos el mazo y de la parte de abajo, magia es arriba. La parte de abajo, se empiezan a contar. Si hay un 2, se tienen que contar hasta 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7. Se tienen que contar hasta 10. Por eso, los reyes, las reinas y las jotas y los haces, no se montan ninguna carta. Entonces, después se suma, da 22. Y de la parte de abajo, contamos 22 cartas. Y la carta número 22, es la carta del misterio que está o anotada con un lápiz, o con otro mazo, guardarla en un sobre como lo estoy exponiendo yo en este momento. Este truco, cuando yo tuve 12 años, me lucí con todos mis tíos, mis abuelos. Así que, le estoy entregando un tesoro que he tenido guardado durante muchos años. Espero que lo puedan disfrutar. Bueno, aquí vamos, ahí estoy mostrando el mazo, y de la parte de abajo, se cuentan 22 cartas. Les quería informar que ahora y luego van a salir otros trucos de magia con esta baraja Bicycle Croma, que acá en Santiago es súper corriente encontrarla en las librerías Antártida o en cualquier librería. Están, venden. Y no son tan caras. 8000 pesos acá en Santiago. Bueno, ahí salió la carta número 22, que en este caso es el 7 de Trebol. Y en la tarjetita de saludos, que viene mi nombre, hay otro naipe. Y es el mismo 7 de Trebol. Ahora vamos a ir a la segunda parte, de cómo, cuál es el secreto de este truco. La revelación. Bueno, el secreto de este truco, ahí estamos contando las 12 cartas, es la carta número 13. Que es la misma que debería estar o anotada en un papel o en una tarjeta. Entonces, ¿cómo es el cuento? Si saco 12 cartas, la carta que tengo que elegir es la número 13. Eso se hace antes de comenzar el juego. Puedo poner cualquier carta, el as, el rey, la reina. Pero tiene que estar en la posición número 13. Entonces, guardamos la carta número 13. Y sacamos el naipe. Y sacamos 12 cartas. De las cuales puede ser cualquier carta. Y da lo mismo que carta sea. Se sacan 4 cartas. Y en este caso, como lo hicimos de nuevo, salieron en este caso 3 reyes. Y un 4. Los reyes y las reinas no se cuentan. Y son 34. Se cuentan 34 cartas desde abajo. Y la número 34 tiene que ser la número 13. Y en este caso es el 7 de Estrebo. Ese es el misterio de la carta número 13. Espero que les haya gustado, chiquillos. Y nos vemos en otra oportunidad. El 7 de Estrebo. 7 de Estrebo. 7 de Estrebo. 7 de Estrebo. vamos a hacer una 7 up vamos a hacer una 7 up vamos a hacer una 7 up Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, 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 hola. Buenas tardes Hola chicos, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar con 7up Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Estamos auspiciados por 7up Vamos a abrir la 7up Tomen una severa Verde Chicos, bienvenidos al programa de Mr. Mesal